Son, son de, son gays Son locomanías Uy, con el ventilador, digo, con el, con el abanico Con el ventilazo Más que lo comía, son me lo comía Me la comía Me la comía Te, 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 te Oye, me suplar, imagina ¿Cómo? Coge aire Coge aire Coge aire Coge aire Coge aire Ay, ay, tu soplas Tu soplas Tu soplas Gente no hay, ¿no? Pues si, esto no es nada Nada Hazme caso que esto no es nada Hombre, claro Para mí Pero tú, espérate en la próxima Lo haremos bien Que, Manol no quería, Manol no quería estresarse mucho No, qué bien ¿Para qué no, para no sustarte? Que no me engañan el primer piso está mejor que señor por caladraba oye unas vistas tiene ¿cuál es? alguien a su nivel yo mismo primera línea de playa pasa que la terraza me da para atrás aquí hay muchos gilipollas que se cumplan esos pisos en primera línea de playa por la terraza del patio es un monólogo del Daniel Rovira hombre coño maragueño como tiene que ser y aquí ¿qué ha seguido? ¿empezáis por ejemplo cada uno por vuestra bola hasta que encontré a la crista y luego invitáis al resto? efectivamente así se ve así así se encuentra más rápido se adelanta exactamente son cuatro personas buscando crista cuatro personas buscando crista cuando uno la tiene cuando uno la encuentra dos calientas dos dos calientas en crista y los otros dos calientas en élites ¿se escuchan nada a Chihueña ¿quién le va a ir a la crista? a ver si va a calentar como va a dar la cuenta un corazón ay cómo te gusta ay espazo cubo voy a curar déjame acabar esto que ya he empezado no puedo dejar no meter nada fuy yo voy a tener la espalda reventada ven tú con el bajo está a ver que intentarlo a ver que para afuera ahora viene cuando nos reímos ¿alguien ha cogido el ascensor? no joder vamos a ver vamos a ver mira, mira cómo viene mira, mira esa sí me gusta venga, venga vamos, vamos vamos, vamos vamos, venga vano, lo pon palmitas ahí, ahí sí, sí vano, lo pon palma ahí, ahí venga ¿quién es yo? ¿cómo se te ha quedado en la luz? ¿cómo toca las palmas? hay que ver y un gilipollas jugando al LOL en el 5 no cambian en partida, ¿vale? será por eso no, será porque tiene señora que son dos cosas diferentes es que si no lo pincha ya, a ver es lo que tiene eso es verdad desde luego que triste te cambia una partida al LOL por un pinchito madre de Dios dos dos partidas ah, vale pensé que dos pinchitos ya era demasiado por aquí arriba por aquí por aquí por casa vamos arriba sí, eso es suficiente ¿qué pasa? vení, vení pero tú y todo piso para arriba piso para arriba mira cómo viene sí, cómo viene mira habría que hacer una cripta que no pudiera ni mover la de la gente a jugar este hombre vivió una de esas lo que pasa que hay que hay que no, se mete bastante más tiempo necesitas a un rumano en parte ¿a un rumano? a un rubé ay, que te has partido un rumano ah, mira el rumano me ha tirado una piedra espiritual de cobre de cobre a mí me ha caído una máscara de bodu pero una mierda es de esas ¿de cobre o de o de qué era? no, de guilluas ¿de guilluas? ¿de guilluas? eso es una manjera de cobre son doradas ¿no? sí depende la mierda me ha tocado a mí en el sorteo estaba echando un sorteo por lo visto del legendario y me ha empezado a nombrar cosas y digo la mierda la mierda la mierda nada más que con el nombre las que eran buenas le he dicho venga dime que tiene esa que esa puede ser buena cuando me hizo dos cosas digo la mierda hasta luego lucar eso no sirve ni para estar escondido lucar legendario sin identificar o sin identificar sin identificar se tuviste mala suerte en los que podrían haber salido bueno vamos que no sale ni uno no no ¿qué va a salir si no sale? me olvidaré el 88 legendario para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo bueno espérate no no ¿quién? ¿quién? ¿quién tiene el mapa abierto? ¿quién tiene el mapa abierto? Efraín ¿para dónde? yo abajo ah por aquí ¿no? sí vale es que vamos yo creía que era por aquí pero no tenía todo conmigo igual está topado pero tienes que decirlo con sentimiento está topado ahí está todo una cerveza de regalo es el lema está topado oye que te va a hacer grita bueno está topado ese es el lema del y cuando te matan está topado y cuando tú te matan dices yo está topo indignado está topo indignado está topo indignado cuando te hayan y cabrón está topo indignado está haciendo el andaluz cuando te matan tú más al suelo hijo de puta y esto lo que había hecho ha sido antes calentarla ¿no? hombre claro claro que sí hombre si no ¿por qué te crees que esos monstruos están aquí de adorno? ¿qué coño? mira no si van ardiendo ¡Pacho! ¡Que voy a roger esto! ¡Pacho! 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 ¡Pacho!